¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Ok, el día de hoy vamos a hacer una afinación a este Volkswagen Pointer. Tiene un motor de 1.8 litros. Es prácticamente el mismo que tiene la Golf, pero la diferencia es que este es Fuel Injection. ¿Qué quiere decir? Que ya cuenta con inyectores, tiene computadora, tiene sensores y pues no es análogo. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer su afinación y pues vamos a darle. Ok, lo que vamos a necesitar para realizar nuestro trabajo primero que nada va a ser nuestra herramienta. Va a ser nuestras matracas, nuestros dados, nuestras llaves, un extractor de filtros y entre otras herramientas. Bien, para nuestra afinación lo que vamos a necesitar van a ser estos componentes que serían nuestras bujías. Obviamente necesitamos cuatro. Nuestro filtro de gasolina, que sería este de aquí. Filtro de aceite. Nuestro filtro de aire para el motor. Y obviamente nuestro aceite. Estas son las refacciones que vamos a estar utilizando para el trabajo que vamos a hacer hoy. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar el aceite del carro. ¿Esto para qué? ¿Por qué lo ponemos primero? Para que en lo que nosotros realizamos, las demás tareas como sacar las bujías, cambiar los filtros, tanto el de aire, como el de gasolina, como el de aceite. Pues todo el aceite se vaya drenando, caiga y pues el motor prácticamente esté completamente vacío. Para que no se mezcle tanto el aceite viejo con el aceite nuevo que vamos a poner. Y pues el motor tenga un mejor rendimiento al momento en que nosotros lo estemos utilizando. Para quitar el aceite de nuestro carro, lo primero que tenemos que hacer es alzarlo. Así que vamos a utilizar nuestro gato hidráulico y vamos a proceder a ponerlo en uno de los puntos más seguros. Que en este caso sería uno de los rieles que recorre todo el carro, que sería prácticamente la estructura del mismo. Entonces, ya que tenemos nuestro gato asegurado en esa parte, vamos a empezar alzarlo. Muy bien, ya que tenemos nuestro carro arriba, lo siguiente que vamos a hacer por seguridad es moverlo. Y se debe de sentir como si estuviera en el suelo. Eso significa que nuestro gato está bien anclado y podemos continuar con nuestro trabajo. Y recuerden amigos, como ya vamos a empezar a trabajar, vamos a tener que utilizar nuestros guantes para que así no nos ensuciemos. Y aparte, no tengamos ninguna herida en nuestras manos. De esta manera vamos a poder hacer un mejor trabajo y pues es muy recomendable. Aparte es más cómodo. Así que, vamos a darle. Ok, antes que nosotros saquemos el aceite del motor, lo primero que vamos a hacer es quitar nuestro filtro. Para esto vamos a deslizar algún tipo de bandeja o algún tipo de cubeta por abajo del carro para que recoja todo el aceite que nuestro filtro pueda sacar al momento de que nosotros lo retiremos. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestra herramienta especial para quitar los filtros y simplemente vamos a girar en contra de las manijeras del reloj como si estuviéramos aflojando un tornillo normal. Así que, esta queda así. Ahí también se está moviendo un poquito. Queda así. Simplemente ahí atoró. Poco a poco tiene que ir girando. Ok, de esa manera ya lo fijamos y ya lo vamos a poder sacar con nuestras manos. Ya que lo tenemos aquí, simplemente lo desatornillamos. Y tengan cuidado en que al momento en que ustedes lo saquen, lo tengan ahora sí que con la cara hacia arriba para que de esta manera evitemos hacer mucho ensuciadero, por así decirlo. Lo sacamos, lo tenemos así y simplemente sale hacia afuera. Y así es como nosotros quitamos nuestro filtro. Ok, lo siguiente que vamos a hacer, ya que estamos abajo de nuestro carro, es quitar el tornillo del cárter. Para que de esta manera todo el aceite salga y pues lo podamos cambiar. Para esto nosotros vamos a equipar una llave Allen 516 y simplemente vamos a aflojar. Y con esto debe salir nuestro tornillo. Ponemos nuestra bandeja para no hacer un reguero de aceite. Y simplemente lo sacamos. Y así es como nosotros dejamos drenar el aceite. Ahora, como les había comentado en un inicio, vamos a dejar ahí la bandeja pues bastantito tiempo. En lo que hacemos todo el cambio de los demás filtros. Así que pues ahí lo dejamos, que esté goteando por un rato. Y pues por lo mientras vamos a hacer lo demás. Muy bien, nuestro siguiente paso va a ser cambiar nuestro filtro de aire. Y para esto solo necesitamos botar esta grapa que está aquí, esta grapa que está aquí. Y simplemente alzamos nuestro filtro, bueno nuestra tapa del filtro y sale de esta manera. Así de fácil es como nosotros lo abrimos. Tenemos que sacar nuestro filtro viejo, que de hecho este ya estaba muy, muy desgastado. Como ustedes se podrán dar cuenta. Miren, ya está, se rompió. Entonces pues ya estaba este filtro muy mal. Así que lo sacamos y así es como nosotros lo retiramos. Ahora, si ustedes se fijan, ahí adentro está completamente sucio. Entonces lo que vamos a hacer es darle una limpiada para que nuestro nuevo filtro no entre con contaminaciones. Y pues tengan muchísimo mejor rendimiento. Así que vamos a limpiarlo. Ok, para quitar la tapa, pues más bien para limpiar esta parte. Primero que nada lo que voy a hacer es retirar la tapa, solo agarrando nuestras pinzas de presión. Así es a poco. Como les decía, agarrando nuestras pinzas de presión. Y de esta manera ya lo sacamos y aquí está nuestra brazadera. Entonces lo ponemos por aquí para que no nos estorbe. Y ahora, ya que tenemos todo esto libre, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra brocha y empezar a cepillar. Como en el video que les mostré lavando el motor de un carro, es lo primero que vamos a hacer. Y vean como todo el polvo se empieza a quitar poco a poco. Entonces este va a ser nuestro primer paso. Como ustedes se podrán dar cuenta, ya se empieza a ver un poquito más negro que es el color del plástico. Lo cual es un buen indicador, porque significa que estamos haciendo bien este trabajo. Entonces, ya que nosotros estamos quitando el polvo y vemos que ya no lo podemos quitar más. Lo siguiente que vamos a hacer es traer nuestra respiradora y quitar el polvo que nosotros hayamos removido con la brocha. Ok, me acabo de dar cuenta de que no se veía bien, que estaba borroso. Pero lo que les decía, estas partes ya poco a poco se van a ir notando más negras. Se van a ir notando que ya va regresando su color original. Y eso es un buen indicador. Así que pues como les decía, lo siguiente que vamos a hacer es agarrar nuestra aspiradora y quitar todo el polvo que ya se quedó aquí abajo. Para que después le podamos meter agua y esto quede totalmente limpio. Muy bien amigos, ya que tenemos nuestro aspirador aquí, lo único que tenemos que hacer es prenderla y comenzar a aspirar. Ok amigos, como se podrán dar cuenta, esto ya parece muchísimo más limpio. Todas estas partes ya están más limpias, más limpias. Esta fue la única parte que no alcanzó bien la brocha, así que aquí es donde lo vamos a arreglar con el agua. Ahorita les voy a enseñar cómo. Muy bien amigos, aquí tenemos dos opciones. La primera es que lo hagamos con agua o la segunda es que le echemos algún tipo de removedor de grasa. Y pues con eso lo vamos a hacer mucho más fácil, lo cual es lo que yo voy a hacer. Así que agarramos nuestro removedor, le echamos en todo lo que sería el área, todo, 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 todo. Y con eso luego simplemente vamos a pasar con algún estropajo o con alguna toalla. Y vamos a empezar a limpiarlo por todas las zonas posibles que nosotros veamos. Y con esto ya nuestra caja del filtro quedará totalmente limpia, fuera de algún tipo de contaminación. Y como ustedes pueden dar cuenta, sale todo esto sucio. Eso significa que ya está agarrando aquí todo el polvo y eso es una muy buena señal. Entonces ya con esto nuestra caja del filtro va a quedar totalmente limpia. Y este sería nuestro resultado final de cómo es que nosotros limpiamos nuestra caja del filtro. Como ustedes podrán dar cuenta, está completamente limpio, fuera de algún tipo de contaminación, ya sea polvo, grasa o lo que sea que venga del exterior. Así que nosotros completamos nuestro trabajo. Muy bien, antes de poner el filtro lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ustedes se podrán dar cuenta, en esta parte está roto nuestro tubo de admisión. Vean cómo se hace, está completamente roto. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo por uno que está nuevo. Así que lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestro destornillador plano, quitar nuestra abrazadera. Ah, se resbaló el tornillo. Ah, ya. Quitar nuestra abrazadera y así es como nosotros lo vamos a quitar. Pero aquí también tenemos otra abrazadera. Entonces lo que vamos a hacer es quitarla. Bueno, más bien aflojarla. Vamos a aflojar. Sacamos el tubo que tiene de acá, que es de la válvula PCB. Y lo único que vamos a hacer, miren, ya está saliendo en dos piezas. Lo único que tenemos que hacer es quitarlo. Y ya. De esta manera sacamos nuestro tubo de admisión roto. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es lubricar esta parte para que no nos cueste absolutamente nada poner el nuevo tubo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un engrasante. Ok, simplemente le damos vuelta para que esto pueda entrar muy bien. Igual en el de la válvula PCB. Y lo siguiente sería poner nuestro tubo. Ahora, este tubo de la válvula PCB va a ir en este orificio de acá. Y este orificio grande es el que va a entrar en esta parte. Así que lo único que tenemos que hacer aquí es deslizarlo. Bueno, ya que tuve complicaciones, un truco para poner esta admisión es ponerla hacia arriba. Y ya de aquí lo tenemos y jalamos. Hacemos presión. Hasta que entre. Ahí está. Ya. Así ya entró. Y lo único que tenemos que hacer es rotarlo. Y ya está completamente adentro lo que sería nuestra admisión. Muy bien, ya que pusimos nuestra abrazadera de este lado ya está apretada. Lo único que falta es poner nuestra manguera que viene de la válvula PCB. Y esta solo tiene que ir acá. La deslizamos. Y ya. Así de fácil entró. Asegúrense de que entre hasta el tope. O sea que sería hasta que eso esté pegando bien. Y así es como terminamos con este lado. Muy bien amigos. Ahora sí podemos poner nuestro nuevo filtro que está por aquí. Aquí está nuestro nuevo filtro. Entonces lo único que tenemos que hacer es deslizarlo. Que quede perfectamente bien asentado. Así. Chequemos que todo esté perfectamente bien. Que el hule recorra perfectamente las orillas. Y ahora sí podemos poner nuestra tapa del filtro. Que la tengo por aquí. Aquí está. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Un poquito de lubricante en lo que sería esta parte. Para que pase bien y no tenga ningún problema. Ya que le echamos su lubricante. Lo único que tenemos que hacer es poner primero que nada de este lado las grapas que lleva. Y ya que está así, ponemos un seguro. Ponemos el otro seguro. Y así de fácil ponemos este. Y lo último que nos resta hacer es poner nuestra manguera e insertarla. Ya quedó. Está perfectamente asegurado. Está perfectamente asegurado todo esto. Así que ya acabamos con lo que sería filtro de aire. Lo siguiente que vamos a cambiar en nuestro carro van a ser las bujías. Y para esto vamos a ir sacando una por una. Para que así no tengamos problemas de que al rato no sabemos cuál cable va en qué lugar. Entonces pues así es como le vamos a hacer. Para esto vamos a tomar nuestra llave de 1316 que sería la de bujías. Y con esto vamos a ir sacando una por una. Entonces retiramos primero el cable. Lo ponemos por aquí. Y lo único que tenemos que hacer es presionar y girar. Es lo único que hay que hacer. Y de esta manera podemos sacar nuestra bujía. Que como ustedes se podrán dar cuenta pues sí ya necesitaba un gran cambio. Déjenme se las saco un poquito más. Ahí está. Vean cómo estaba la bujía. Entonces pues sí necesitaba un buen cambio. Muy bien amigos. Ahora algo muy importante que debemos de hacer antes de poner nuestra bujía es calibrarla. Por ejemplo en este pointer y únicamente para este carro. Las bujías van a 0.040 milésimas de pulgada. Y la calibración prácticamente es de lo que sería la punta de aquí a la punta de acá. Y donde se genera el arco de la chispa. Entonces lo que nosotros debemos de hacer para calibrarlas es agarrar nuestras lineas. Y tenemos que ponerlas aquí adentro. Ahora como ustedes se podrán dar cuenta no entran a la perfección. Déjenme les enfoco aquí. Ahí está. No entra a la perfección porque todavía falta que entre la segunda linea. Entonces lo que vamos a hacer es poner primero que nada hacer un poquito de palanca hacia arriba y hacia abajo. Un poquito de espacio hasta que entren las dos. Ya que entraron las dos, ahí están las 0.040 milésimas de pulgada. Y ustedes se preguntarán ¿por qué las dos? Bueno, porque la primera que tenemos aquí es de 0.05. Y la otra no se ve, acá está. Es de 0.035. Entonces si ya la sumamos dan los 0.040. Y eso hay que hacer con todas las bujías antes de meterlas. Ya que tenemos nuestra bujía aquí, lo único que nos resta hacer es ponerla, atornillarla justo en su lugar. Le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta. Ya que empiece a apretar agarramos nuestra matraca y empezamos a girar. Y justo cuando llegamos al tope vamos a empezar a sentir que se pone duro y va a ser hasta ahí. Hasta que sientan que ya no le pueden dar más, ahí. No tiene que ser un apriete súper fuerte porque podemos romper la bujía o podemos romper lo que sería la cuerda que tiene para que atornille. Entonces podría decirse que es al llegue, como se dice aquí en México. Está alrededor de unas 20 a 22 libras de presión. Entonces eso es lo que llevan nuestras bujías de apriete. Muy bien, lo que nos resta hacer es repetir el mismo proceso en las últimas tres bujías restantes. Y habremos acabado con la colocación de las nuevas bujías. Ok, ya que quedaron las cuatro bujías hemos terminado con esta parte de la afinación. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es poner nuestro filtro de aceite, que es este que tenemos aquí. Y vamos a llenarlo con un poquito de aceite. Así un poquito se ve. Lo llené un poquito de las orillas para que vean lo que tenemos que hacer, que es llenarlo de esta parte. ¿Esto para qué? Para que nuestro aceite, para que nuestro filtro, perdón, no empiece a trabajar en seco, por así decirlo. Y esto pues le va a ayudar bastante al filtro. Entonces es lo que tenemos que hacer. Ya que nosotros tenemos nuestro filtro lleno, de esta manera, tenemos que ponerlo ahora sí que pues en su lugar. Ahora ya que este pues, este filtro está trabajando por lo que sería, pues viendo hacia arriba, no vamos a tener el problema de que se nos vaya a regar todo el aceite que le pusimos. Entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí, llenarlo, encontrar la rosca donde está y empezar a atornillarlo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahí quedó nuestro filtro. Voy por una toallita para limpiar el excedente de aceite. Ya que tenemos nuestra toallita, lo único que tenemos que hacer es limpiar todo el excedente. Y estos filtros no van apretados con la llave. Estos filtros únicamente van apretados con lo que sería la fuerza de nuestra mano. Entonces pues venimos hacia acá, lo apretamos hasta donde podamos. Ahí está. Y así es como nosotros instalamos nuestro nuevo filtro de aceite. Lo siguiente que vamos a hacer es poner nuestro aceite, pero primero tenemos que hacer esto. Antes de que nosotros pongamos nuestro aceite, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro tornillo. Porque si no de otra manera, lo único que va a pasar es que pongamos el aceite y se vuelva a regar. Y va a ser doble gasto, además de que vamos a hacer un cochinero en donde estamos trabajando. Entonces es el mismo proceso. Ponemos nuestro tornillo. Agarramos nuestra llave Allen 516, que es en este caso. Vamos aquí, lo apretamos. Y listo. Así es como nosotros ponemos nuestro tornillo. Ok amigos, para poner nuestro aceite, lo siguiente que tenemos que hacer primero que nada es bajar el carro. Así que vamos a ello. Muy bien, ya que tenemos el carro sin que esté levantado, podemos proceder a poner nuestro aceite. Usen un embudo. Muy bien, ya que pusimos nuestro aceite, lo único que falta es checar el nivel. Así que para eso vamos a insertar nuestra bayoneta. Esperar un momentito. Sacarla. Y verificar que nuestro nivel esté correcto. Como ustedes se podrán dar cuenta. Como ustedes se podrán dar cuenta. Ahí está. Ya, estamos perfectamente en el nivel, así que ya está el aceite. Muy bien, y lo último que tenemos que hacer es cambiar nuestro filtro de combustible, el cual se encuentra atrás de esta llanta. Muy bien, y lo único que necesitamos para quitar nuestro filtro es aflojar esta tuerca de aquí. Y la tuerca que se ve aquí en el fondo. No se ve casi porque no tenemos luz, pero esta tuerca de acá. Las cuales ya las había aflojado anteriormente, entonces solo las tenemos que quitar. Ahí está una. Aquí está la tuerca. Y aquí saqué la otra tuerca, que era la que estaba aquí. Ahora para retirar nuestro filtro, lo único que tenemos que hacer es alzarlo. Ya salió. Y así es como nosotros lo retiramos. Muy bien amigos, para quitar este tipo de seguros vamos a hundir las dos grapitas que están acá. Hay una de este lado y otra del otro lado. Y ya que están hundidas, lo único que tenemos que hacer es jalar esto para afuera. Ahora es un poquito complicado con una mano. Pero esto sale hacia allá afuera. Entonces voy a quitarlo. Una cosa que me olvidó mencionarles es que pues va a salir gasolina de acá. Y va a salir gasolina de la manguera de arriba. Así que tengan cuidado. Tengan un recipiente donde poder pues ahora sí que recoger esa gasolina para no desperdiciarla. Ahí va lo que les decía amigos. Estas cosas vienen llenas de gasolina. Entonces pues debemos de ponerlas en un recipiente para que se esté vaciando. Y a ver cuánto podemos recolectar. Por lo mientras, estas partes, estos seguritos, se los tenemos que quitar al filtro viejo. Y lo único que tenemos que hacer es alzarlo de aquí y del otro lado para que salga. Nada más que con una mano está complicado. Solo los tenemos que alzar. Ya sé que el primero sería el de la parte de acá y lo único que tenemos que hacer es introducir este en esta parte hasta que quede de esta manera. Muy bien, ya que tenemos los dos seguros, lo único que resta es quitarle la base a este filtro que tenemos aquí. Y solo tenemos que aflojar estos tornillos, quitar la base y pasarla al de acá. Muy bien, ya que tenemos nuestro filtro con su base y con sus seguros, tenemos que instalarlo. Y es exactamente el mismo proceso, pero de reversa. Y bueno amigos, ya quedó nuestro carro, lo único que nos queda es ver si arranca, esperemos que sí. Y con eso habremos terminado. Muy bien, ya estamos aquí adentro. Listísimo. Ya quedó nuestro carro. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que los hayan entretenido y que hayan aprendido cómo hacer una afinación de la manera correcta. Denle like si les gustó el video, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Estén atentos para más videos y nos vemos a la próxima.